Hola, buenos días. La Contraloría Municipal de Vicencio los saluda. Tres cosas. Este es el Colegio Abraham Lincoln. Es una de las infraestructuras educativas que aquí en la ciudad, al parecer, tuvo mayor afectación con relación al sismo que se vivió en días pasados, en semanas pasadas. Miren esta grieta. Mira, esta edificación, esta estructura, tiene bastantes dificultades con relación por daños, como este, miren. Es una plancha. Aquí se ve la varilla y se ve la afectación. Bien, vamos a esperar qué van a hacer la Administración Municipal y la Rectoría del Colegio para manejar este. Aquí al lado de esto está la obra de la empresa de acueducto Alcantarillado y a Vicencio por más de 1.500 millones de pesos. Les estoy mostrando la valla en este momento. Las imágenes aéreas que les estoy mostrando es de una intervención donde se instaló una tubería de alcantarillado y pluvial. Se supone, acabo de hablar con el ingeniero residente, que el día 20 de septiembre, al parecer, ya estaría todo esto pavimentado. Vamos a estar haciéndole seguimiento a esto por la preocupación enorme que tienen, no solamente los habitantes, sino los comerciantes de esta zona de Villavicencio, que es la zona del retiro. Ayer se instalaron las auditorías financieras y de gestión para el Instituto de Turismo de Villavicencio, para Corcumbi y para la Personería Municipal de Villavicencio. Contamos con la presencia de los tres jefes de las entidades a auditar. Y se instaló la auditoría de cumplimiento para el Terminal de Transporte de Villavicencio. Por fin contamos con la presencia del gerente del Terminal de Transporte de Villavicencio, que nos honró con su presencia en esta instalación de auditoría. Aproximadamente esperamos que en el transcurso de 40 a 60 días estemos entregando los informes para efectos del definitivo a finalizando unos dos, tres meses. Un abrazo, llanero, cuídense mucho, lo llevo en el corazón. Y por favor, ayúdenme a establecer situaciones irregulares en movilidad, particularmente en lo que tiene que ver con operatividad y servicios. Nosotros estamos abiertos a recibir las denuncias al correo carlos.lopez.arroa.contraloridadvillavicencio.gov.co y al celular por vía WhatsApp 311202-2857. Denuncias con pruebas, ojalá. Un abrazo, llanero, cuídense mucho, lo llevo en el corazón. Y son las 11 y 35 de la mañana del día 26 de agosto del 2023. Trabajamos 7, 24, así se incomoden.